para hacerle. Muy buenos días, señor. Gracias por atendernos. Buen día, Mabel, a ti, también a tu audiencia, a los componentes de mesa. Tengo una primera pregunta práctica. Usted, esta mañana, de prestar su acuerdo del Senado, de aceptar la elección del presidente de la República, usted es nuestro flamante electo fiscal general del Estado. ¿Usted va a renunciar como camarista, doctor, o cómo se maneja en la práctica? Porque, digamos, podría entenderse que puede haber conflictos de intereses de parte. Digo, usted como camarista y, sin embargo, ya es nuevo fiscal general del Estado que va a asumir en marzo que viene, entiendo. ¿Cómo va a manejar esa parte? Correcto. Yo debo dejar mi función en la magistratura, luego de 27 años, para dedicarme exclusivamente al tema que me corresponde desde el mes de marzo. En el círculo de inhabilidades constitucionales no existe, incompatibilidades entre una y otra función, pero obviamente no pueden coexistir. La actitud correspondiente será al asumir la función luego del juramento, que eso va a ocurrir en el mes de marzo. En este espacio-tiempo debo yo solucionar mi desvinculación con la institución y luego abocarme ya directamente a todo lo que es gestión propia del Ministerio Público. O sea que estaría renunciando, doctor Rolón. Correcto, correcto. ¿Y cómo va a ser con la parte económica, digo, de aquí hasta marzo? Yo evidentemente voy a ser, por el mes de, una vez que presente mi desvinculación a través de una renuncia, tendría que acogerme a los beneficios de las jubilaciones institucionales. Yo soy funcionario ya con rango, pero un poco antiguo, tengo 27 años de magistratura real, y eso me da ya el beneficio de poder desligarme de la institución. Entiendo. Entonces se va a acoger a la jubilación como juez, como magistrado de la Nación. Correcto, esa es una perspectiva válida. Y, digamos, para aguantar económicamente hasta marzo, porque gente como... Yo de hecho tengo ahora, este mes de diciembre ya es en ese. Claro, claro. En dos vacaciones, prácticamente en febrero es lo que tendríamos que ver un poco... Cómo sobrevivir económicamente, digamos. Sí, sí, correcto. Y la siguiente pregunta, doctor, que tengo para hacerle, ¿cuál es su vínculo? O sea, necesitaba preguntarle si hay algún vínculo práctico o de compañero o de qué con Víctor Galeano Perrone, porque mucho se murmuraba, pero ayer le veo a la doctora Cecilia Pérez Rivas apuntar directamente a Víctor Galeano Perrone. A mí ese señor me inquieta, me inquieta muchísimo. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es su vínculo real con él, doctor Emiliano? Yo creo que usted es absolutamente franco. Me parece impropio. Yo no recuprí jamás las veces que estuve interna de tratar de embarrar la cancha. No lo haría y no lo hice jamás y no lo voy a hacer. Me parece que el mérito es mérito de cada quien lo debe asentar. Eso es punto y aparte. Ahora, yo le cuento mis orígenes. Yo soy nacido en Escobar, departamento de Paraguay. Desde muy chico vinimos a la carital, nos asentamos en Vallejojara. Mi escuela primaria es el San Pio X o Espíritu Santo, la iglesia de las Quinitas y la escuela que está sur de San Francisco. Además, el colegio que yo terminé es el colegio de barrio, Maristán López, de Vallejojara. Así es que soy vallejojarensa y practiqué mi segundo club, Maristán López, de Ameliano. Para que sepa, hay que estar sobre, más o menos, detrás de la americana. Toda la vida nos conocimos con todos los vallejojarenses. Los galeanos son vallejojarenses también. Y le voy enseñando. Horacio Galeano Perrone es mi compañero de docencia. Con él iniciamos las propuestas universitarias de reforma. Carlos Galeano Perrone es mi compañero de promoción. Y Víctor Galeano, por supuesto, también componente de amigos que yo los conozco de siempre. Ahora bien, de ahí hagamos la diferencia. No tengo ninguna relación comercial. No tengo ninguna empresa. De hecho, no tengo ninguna posibilidad económica extranjera. Porque me gusta la hostilidad y la tranquilidad. Ellos tienen su forma de ver la vida. Y se dedican a sus negocios y el problema de ellos. Jamás pueden aparecer en mi influencia. Y no lo hicieron. Yo tomé casos muy emblemáticos. Yo, justamente, en el caso que mencionan, que a lo mejor tuvo su impacto en los círculos económicos. Que, definitivamente, si estoy afectado, son las demostraciones. Y no. Yo guardo un respeto hacia lo que ellos hacen. Pero no tengo ninguna vinculación en una de las líneas que menciona. Entiendo. O sea, digamos, sugerir que Víctor Galeano Perrone pudo haber hecho lobby para su nombramiento. Y que haya existido un acuerdo entre sectores políticos. ¿Ustedes conocen eso, doctor? Yo estoy complacido, finalmente, y tengo que ser franco. A lo largo de 27 años trabajé sobre un perfil independiente. Ya me tiraron de todo. En su momento era miscanorista. Otro momento era luguista. Otro momento obviedista. Según los niveles de conflicto que yo atiendo y defino. Pero, simplemente, hoy aparezco en DEM de prácticamente a 27 años. Porque creo que se asentó. Yo soy una persona seria. Difícilmente, un poco terca cabeza. Ahora, inclusive, pero que difícilmente influencian en mí. Y ese es el perfil que yo tengo en la función pública y que yo consumo a franqueza. Pero, con mucho respeto, porque esa es la realidad.